Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Peñaguarín, soy profesor de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Agradezco mucho a los organizadores de la Conferencia Internacional sobre Conocimiento, Cultura y Cambio en las Organizaciones, al doctor William Cove, presidente del Common Group Research Networks y en particular a la doctora Tamara Gorazanquina del Comité Organizador por todo su apoyo para llevar a cabo esta presentación. Me permito compartir con ustedes mi pantalla. La ponencia tiene que ver con el análisis crítico de la gestión del conocimiento en el programa de alimentación escolar PAE en Latinoamérica y hace parte de un proyecto de investigación mucho más amplio que busca ahondar un poco sobre cómo se gestiona el conocimiento en los programas de alimentación escolar con el fin de proponer un modelo para la gestión del conocimiento en nuestros programas. Entendiendo que la gestión del conocimiento es fundamental para que un proyecto determinado realmente logre los objetivos que se propone y que de una manera continua genere nuevo conocimiento que haga que se superen esos niveles iniciales y que se corrijan los problemas que normalmente se encuentran. Esos problemas en los programas de alimentación escolar son fundamentalmente relacionados con errores repetitivos, con temas de inocuidad en la alimentación, con ineficiencia en el uso de los recursos y también relacionados con el impacto que realmente puede tener la nutrición en el desempeño escolar de los estudiantes. Voy a hablar inicialmente del contexto, luego hablaremos del problema, la justificación del alcance, el objetivo, la metodología, los resultados y finalmente las conclusiones. La CEPAL hace mención a que el programa de alimentación escolar, ¿cuál es la razón? Dice que la malnutrición entendida por déficit o por exceso, por déficit en algunos países como los países latinoamericanos. En países desarrollados el problema es por exceso, una malnutrición por exceso que genera sobrepeso y obesidad y después otro tipo de enfermedades. Esta malnutrición impacta negativamente los objetivos del desarrollo sostenible en el mundo, es decir, que el tema de la alimentación escolar es algo que impacta a todo el mundo, afecta el desarrollo de los niños con respecto a sus habilidades físicas, sus destrezas, pero también a su crecimiento mental. En una investigación que hicieron Lane y otras personas en el 2020, encontraron que ese ambiente escolar es muy apropiado para combatir la malnutrición, pues porque en esa investigación que hicieron encontraron que por lo menos hay 180 días del año en que los niños van a la escuela y allí en ese ambiente es posible generar buenos hábitos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, la WFP, por sus siglas en inglés, concluyeron que el programa de alimentación escolar contrarresta la problemática de seguridad alimentaria, influye en la vida sana, garantiza la alimentación de los niños en las escuelas y aporta el desarrollo económico de la sociedad. Si tenemos una infancia y unos adolescentes bien nutridos, eso va a impactar más adelante en el desarrollo de toda la sociedad. Pero algo muy fundamental es que el PAE también aporta al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente de los 17 objetivos a estos cuatro. Al primero, que es el fin de la pobreza. Está demostrada la relación que hay entre educación y pobreza. A mayor educación, menor pobreza. Y el PAE hace que los niños se vinculen a la escuela y permanezcan a la escuela. Es decir, evita la deserción escolar y al hacerlo está contribuyendo a una mejor educación y a una disminución de la pobreza. El tema del hambre cero en nuestros países, en Latinoamérica, el tema del hambre no ha sido superado y el PAE contribuye en alguna medida a eliminar el hambre en la población, en esta población que está todavía en el periodo escolar. Educación de calidad, que es el objetivo cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible, en la medida en que un niño bien nutrido, un niño que tiene la suficiente capacidad para entender y para aplicar y para aplicarse en su estudio, pues estaría generándose una educación de mejor calidad que un niño desnutrido que no puede atender a clase. Y el tema de disminución de las desigualdades, porque garantizamos que los niños que tienen igualdad de condiciones pueden aprender de manera igual. Pero lo fundamental es que el PAE está basado en derechos, el derecho a la alimentación y el derecho a la educación de los niños. Los niños en su crecimiento físico, en su crecimiento cognitivo y en ese proceso de aprendizaje que les permite desarrollar unos hábitos de alimentación saludables. Es decir, la importancia del PAE es fundamental para los países, no solamente para las personas, sino para la sociedad en todo su conjunto. Por eso, en todo el mundo y en todos los continentes, los países aplican programas de alimentación escolar. Como les decía, hay diferencias en los países desarrollados, están enfocados en unos temas y en otros países, como en Latinoamérica, el PAE se orienta fundamentalmente a mejorar la nutrición de los escolares, como sucede también en Colombia. El Programa Mundial para la Alimentación estableció en el año 2020, en un documento que salió, cuáles son esos desafíos que a nivel mundial tiene el PAE. Uno de ellos es aumentar los recursos. Como veremos más adelante, hay algunos países que requieren subsidios, que requieren financiación internacional para poder llevar a cabo sus programas de alimentación escolar. También hablan ellos de un desafío de gestionar un sistema que facilite la toma de decisiones y de acciones, es decir, un enfoque sistémico, un enfoque puntual. Asegurar el cumplimiento del programa basado en la calidad, la calidad de la alimentación que se entrega a los niños y la inocuidad de esa alimentación. Fortalecer la agricultura de la región. Uno de los elementos claves que se ha encontrado es que esa alimentación en los niños debe articularse con la producción de alimentos de la región. Y entonces es tan grande el número de niños y el consumo de recursos en la alimentación escolar que cuando se articula con la agricultura de la región, ayuda a incentivar también económicamente las regiones. Y el tema que nos une acá, que nos trae acá, que es el de generar conocimientos. Es decir, que se encuentra como desafío mundial el hecho de generar conocimiento y ese conocimiento se genera cuando hay una gestión del conocimiento. En Latinoamérica específicamente hay cuatro grandes desafíos. Uno es aumentar la cobertura. Los programas de alimentación escolar no cubren al 100% los estudiantes, ni siquiera en las ciudades, las ciudades grandes, mucho menos en las ciudades pequeñas o en las zonas rurales alejadas de las ciudades. El tema de mejorar el financiamiento, porque estos programas son costosos, son programas que consumen buena parte del presupuesto de una región, de un municipio o incluso del país. es incrementar la calidad y la inocuidad. Digamos que se ha visto a través de los estudios que se han desarrollado que la calidad de estos alimentos que se entregan a los estudiantes no es la mejor. Y el tema fundamental de poder asegurar la transparencia. Es tanto el dinero que está involucrado en el desarrollo de los programas de alimentación escolar, que son un gran atractivo para los políticos y para los corruptos que meten la mano allí y que no permiten que el programa logre el impacto que se esperaba. Así que, ¿cómo podemos hacer para mejorar la gestión del PAE? Bueno, hay muchísimas esquinas, muchísimos ángulos desde los cuales hay que trabajar para mejorar la gestión del PAE. Pero uno de ellos que es fundamental porque es transversal a todo lo que se hace en el PAE es la gestión del conocimiento. Finalmente, todo tiene que ver con conocimiento. Y si gestionamos el conocimiento, adecuadamente podemos contribuir a resolver esos desafíos que tiene el PAE en Latinoamérica en alguna medida. ¿Cómo? Primero, pues contando con datos confiables, suficientes datos en los cuales se pueda confiar y datos que una vez se tengan se puedan transformar en información. Los datos se transforman en información y esa información se transforma en conocimiento. Un conocimiento que permite tomar decisiones adecuadas. Cuando se tiene organizada esa secuencia de información, datos y conocimiento, se espera, entre comillas, blindar el PAE. ¿Qué significa blindar el PAE? Hacerlo un poco impermeable a los cambios que frecuentemente se presentan a nivel gubernamental. Todos sabemos de que cada gobierno trae sus políticas, quiere implementar sus políticas, tiene su propio punto de vista. Y cada director en Colombia, en cuatro años de gobierno, casi llevamos tres directores del programa de alimentación escolar. A nivel nacional, a nivel regional, cambian con mayor frecuencia. Digamos que cuando se tiene establecida la gestión del conocimiento, esas metodologías de gestión del conocimiento ayudan a ralentizar, a disminuir la influencia que puedan tener los cambios de gobernante o de director que momentáneamente llegan a una institución. Así que se formuló una pregunta de investigación. ¿Qué prácticas y aproximaciones existen para la gestión del conocimiento en el programa de alimentación escolar en Latinoamérica? Y eso nos llevó a formar el objetivo de analizar las prácticas y aproximaciones a la gestión del conocimiento en el programa de alimentación escolar PAE en Latinoamérica. Como metodología, se escogió una revisión sistemática de literatura. Se escogieron algunas palabras clave en idioma inglés, school food, food in the school, knowledge management, school canteens and nutrition. Y con operadores boleanos se comenzaron a cruzar estas palabras y finalmente buscando en bases de datos como Scopus, Science Diary, J. Storley y Literatura Gris se encontraron algunas referencias, algunos documentos. Luego se plantearon los criterios de inclusión y de exclusión mirando fundamentalmente que fueran documentos entre 2011. Bueno, se escogieron documentos entre 2011 y 2020 como criterios de inclusión, pues que hablaran del PAE y mencionaran también gestión del conocimiento. Luego del análisis inicial, pues se excluyeron 426 y se analizaron 48 documentos que específicamente tenían que ver con el tema que se está investigando. Para llevar a cabo el análisis de esos documentos, entonces se acudió a una matriz RAE y esa matriz RAE incluyó columnas para la teoría de la creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi. Nonaka y Takeuchi propusieron en 1995 una teoría para la gestión del conocimiento que a través de la revisión literaria se encontró que era la más utilizada, la más apropiada porque además tenía un enfoque sistémico. Ese enfoque sistémico coincide con la visión que tiene la maestría en calidad y gestión integral en relación con las organizaciones, que vean las organizaciones como sistemas sociales abiertos. Esa compatibilidad con la teoría Nonaka y Takeuchi y digamos que las referencias que se encontraron en la literatura nos permitieron adoptarla para hacer la comparación. Estamos utilizando, haciendo la comparación, confrontando la teoría Nonaka y Takeuchi con lo que plantean los diferentes documentos para hacer el análisis. Voy a hablar muy brevemente de esta teoría Nonaka y Takeuchi. Estos autores proponen que la creación del conocimiento en las organizaciones tiene que ver con una dimensión epistemológica. ¿Qué se puede conocer? Y ellos dicen que se puede conocer, hay un conocimiento tácito y hay un conocimiento explícito. Y una dimensión ontológica. ¿Quiénes pueden conocer? Y ellos dicen que pueden conocer los individuos, los grupos de individuos, las organizaciones como tal, o un conocimiento que ya es compartido entre organizaciones. Y el cruce entre esa dimensión epistemológica y esa dimensión ontológica, pues hace que el conocimiento vaya creciendo paulatinamente en algo que ellos llaman la espiral del conocimiento. Dicen que esa creación del conocimiento se hace en cuatro fases. Y esas fases las llaman la socialización, la exteriorización, la combinación y la interiorización. Y que estas cuatro fases se hacen de una manera secuencial y cíclica, es decir, que se van repitiendo. Plantean que para que funcione realmente la gestión del conocimiento en una organización, se debe tener unos facilitadores. La intención, la autonomía, la fluctuación del caos creativo, redundancia y variedad de requisitos. Pero la intención es la fundamental. La intención tiene que ver con las políticas que la alta dirección de una organización establece para gestionar el conocimiento. ¿Cuál es la política en relación con la gestión del conocimiento? ¿Cuál es el compromiso de la alta dirección con la gestión del conocimiento? Con el fin de crear una cultura organizacional. Una cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento. Y ya desde un punto de vista operativo, práctico, estos autores mencionan que hay que generar los BA. BA es una palabra japonesa que significa lugares. La palabra es confusa, pero simplemente significa lugar. ¿En qué lugar se hace la socialización? ¿En qué lugar se hace la exteriorización? ¿En qué lugar se hace la interiorización? ¿O en qué lugar se hace la combinación? Las organizaciones tienen muchos BA, pero no los conocen y no los gestionan tampoco. Por ejemplo, un comité puede considerarse un BA. Una mesa de trabajo puede considerarse también un BA. Lo que plantea esa teoría es que hay que definirlos claramente y gestionarlos. Como resultado, encontramos fundamentalmente en ese análisis que hay tres grandes tipos de países. Digamos que podemos categorizar a los países de Latinoamérica en tres grupos o en tres tipos. Un primer grupo está constituido por Chile, Argentina y Brasil, en donde se destaca fundamentalmente Brasil. Brasil, desde 1950, está manejando su programa de alimentación escolar y ha sido catalogado como uno de los programas de alimentación escolar no solo mejores en el mundo en cuanto a cobertura, sino también en cuanto a resultados. Es el ejemplo para mostrar y el ejemplo para seguir en la región. También Chile está entre los cinco primeros países en el mundo en relación con la gestión de su programa de alimentación escolar junto con Argentina. Por otro lado, se encuentran Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana que empezaron tempranamente, Ecuador por allá en 1980, Nicaragua incluso en el año 98 del siglo pasado y que no cuentan con recursos suficientes para llevar a cabo sus programas de alimentación escolar y por lo tanto deben recurrir a recursos internacionales. Eso hace que sea mucho más difícil gestionar su programa pues porque el hecho de utilizar recursos internacionales implica también que tienen que delegar parte de la administración en quienes les suministran los recursos. Y por otro lado, se encuentran países como Colombia, Venezuela y Uruguay que manejan sus propios recursos, cuentan con la financiación de su programa y también lo manejan y lo administran directamente. Ya en relación con las diferentes fases que tiene establecida la teoría de creación de conocimiento, que fue la comparación que se hizo se encontró que en la fase de socialización hay algunos ejemplos destacables por ejemplo, lo que hace Brasil de compartir lecciones aprendidas entre las diferentes instituciones que desarrollan el PAE en cada municipio, en cada región, se hacen grupos y a través de esos grupos comparten las cosas buenas y las cosas malas que han sucedido durante el desarrollo del PAE. También el tema de la exteriorización. La exteriorización se hace fundamentalmente a través de investigaciones y de estudios. Brasil ha desarrollado muchos estudios en relación con entender los impactos del PAE ha hecho encuestas, encuestas a los proveedores, encuestas a los padres de familia, encuestas a los estudiantes que permiten entender cuál es el impacto y en dónde están las problemáticas relacionadas con la operación del PAE. También Chile ha desarrollado estudios estadísticos para medir el impacto del PAE. Desde el punto de vista de la combinación, nuevamente Brasil va adelantada en el tema desarrollando instrumentos digitales que permiten tener datos en línea de cómo está operando el PAE, que permiten hacer seguimiento a lo que está ocurriendo con el fin de tomar acciones tempranamente y no tardíamente y instrumentos que incluso permiten la supervisión por parte de los padres de familia un tema supremamente importante porque son los padres quienes mejor pueden hacerle seguimiento y vigilancia al programa del PAE. En el tema de la interiorización está el proyecto de escuelas sostenibles también en Brasil y algo muy importante que se encontró son las normas de nutrición para el PAE. Son menús establecidos que hablan de cuáles deberían ser como esos elementos clave para llevar a cabo la nutrición dependiendo de la región. Un elemento muy interesante que se logró encontrar. Sin embargo, desde el punto de vista de facilitador, está como lo plantea la teoría en una caeta que no se encuentra una referenciación explícita o algo que se pueda asemejar a esos facilitadores. Todo se ve desde un punto de vista operacional, pero no desde el punto de vista cultural. Y en cuanto a los lugares en los que se gestiona el conocimiento, pues, lo que se pudo evidenciar a través de esta revisión sistemática de literatura es que no hay una referenciación explícita a lugares en los que se gestiona el conocimiento. Ya desde el punto de vista de modelos, encontramos un documento muy importante, muy interesante, elaborado por Simón Díaz y otros compañeros en el año 2020. Ellos crearon un modelo para la gestión del conocimiento en el PAE en Perú, en el municipio de Cualiguarma. A través de un trabajo de campo, es una investigación cualitativa y cuantitativa, crearon un modelo con tres fases, la generación de conocimiento, la transferencia del conocimiento y la integración del conocimiento, e hicieron, formularon unas hipótesis y las comprobaron estadísticamente. Ellos encontraron unos facilitadores para la gestión del conocimiento, fundamentalmente el tema de la motivación del personal. La gestión del conocimiento tiene que ver con el componente humano de la organización. Y si las personas no están motivadas para hacer la gestión del conocimiento, pues, no se va a lograr nada. La forma de dirigir el estilo de liderazgo que tiene la dirección de una empresa es fundamental, digamos, para poder hablar de la gestión del conocimiento. Las soluciones a tiempo, digamos, cuando se gestiona el conocimiento, ese conocimiento nuevo se debe aplicar, se debe poner en práctica. Pero si no se pone en práctica, pues, realmente no se está utilizando esa gestión del conocimiento. Y la creación, por supuesto, de una cultura. Encontraron también en su investigación unas barreras fundamentales que no permiten hacer la gestión del conocimiento en el PAE. Una es la cobertura de Internet. En muchas regiones de Latinoamérica todavía hay deficiencias en la cobertura de Internet y específicamente allí en este municipio de Cualiguarma pasaba eso. La disponibilidad de tiempo de las personas. Siempre que se habla, o cuando se habla de gestionar el conocimiento y de que tenemos que reunirnos, las personas piensan una tarea más. Con todas las cargas de trabajo que tengo y ahora tengo que hacer otra más, gestionar el conocimiento y de ahí la importancia de esa intención de la alta dirección. ¿Cuál es el compromiso de la alta dirección y cuál es la respuesta de la alta dirección? ¿Cómo redistribuimos otras tareas? ¿Asignamos un tiempo extra? No sé. Pero hay que disponer del tiempo porque requiere tiempo. Una inversión que posteriormente se va a revertir. Y desde el punto de vista gubernamental, todos estos programas son gubernamentales, ¿cierto? dirigidos desde la alta, desde el Estado. Y allí, pues, hay cambios permanentemente. Entonces, la rotación del personal, que es quien tiene el conocimiento y se van con el conocimiento, es una barrera que hay que trabajar cuando hablamos de gestionar el conocimiento. La investigación también permitió, pues, analizar lo que hace el Programa Mundial de Alimentación, la WFP, por sus siglas en inglés, que fue creada en el año 61 del siglo pasado por la UNO, que tiene un propósito fundamentalmente asistencial, distribuir documentos, pero que ha ido evolucionando. En el año 2018, junto con otras instituciones, publicó un documento excelente, un documento fundamental, que se llama Nutrir el futuro. Este documento, Nutrir el futuro, tiene un capítulo dedicado al PAE, específicamente a los programas de alimentación escolar. Y allí, en el año 2020, la WFP creó un proyecto de investigación proyectado a 10 años, que busca determinar el impacto de la nutrición en los escolares y de la educación, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre efectivamente la educación, la nutrición y los resultados en la educación de los estudiantes durante toda su etapa escolar? Por eso, dura 10 años. Y la WFP también ha enfatizado que ese conocimiento debe ser descentralizado, que no debe estar centralizado, sino que debe ser un conocimiento compartido en redes. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fundada en el año 46 en Canadá, que tiene el propósito fundamental de erradicar el hambre. Y la FAO también apoya los programas de alimentación escolar en todo el mundo. Lo apoya no solamente desde el punto de vista financiero, sino también tratando de que el conocimiento que se genere sea compartido. Muy bien, como conclusiones de esta investigación, tenemos la primera, que hay muy poca información publicada, información científica sobre el PAE en Latinoamérica, que ni en inglés ni en español se encuentran suficientes referencias. Es un campo que todavía está por explorar. Que hay algunos esfuerzos en las fases de socialización y de exteriorización, según la teoría de Noraka y Takeuchi, pero que no hay una articulación. Es decir, no pudimos encontrar ninguna referencia explícita a una gestión del conocimiento en donde se articulen esas fases de socialización, exteriorización, combinación e interiorización o algo similar. Algunas propuestas que se han elaborado, como la que les acabé de presentar en Perú, desde la academia, pero digamos sin articulación con el Estado ni con las organizaciones que proveen el servicio. ¿Por qué debería ser así? El Estado, la academia y las organizaciones proveedoras del servicio. Conclusiones finales. No hay un modelo genérico basado en un esquema reconocido. No se encontró. Y en las organizaciones no hay cultura para la gestión del conocimiento. Son las conclusiones fundamentales de esta primera etapa de la investigación. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a través de la plataforma para atender sus inquietudes. Muchísimas gracias.